Lo acabamos de escuchar, por el momento todas las posibilidades están aún abiertas. A la espera de conocer el contenido de las cajas negras del avión, nosotros hemos querido hablar con uno de los investigadores españoles con más experiencia en siniestros aéreos. Le hemos preguntado algunas de las preguntas clave de la investigación, son estas. ¿Cuál ha sido la causa del accidente? Es demasiado pronto para saber cuáles han sido las causas que han llevado al avión a descender de 38.000 pies y caer a cerca, según diversas fuentes, a 3.400 pies por minuto. Siempre son una cadena de sucesos que originan este accidente, desgraciadamente, que son muy raros, por cierto. ¿Ha habido accidentes similares? Tenemos el Air France 447 del 1 de junio de 2009, en el que el avión cayó, a diferencia de este, a 10.000 pies por minuto. El accidente del A320 de AirAsia, en diciembre del 2014, no sabemos exactamente la velocidad que cayó, pero lo que sí sabemos es que los tres accidentes fueron por pérdida de control en vuelo. ¿Por qué no hubo llamada de emergencia? En momentos de estrés, en el que tú estás preocupado por volar el avión y controlar el avión y salvar las vidas humanas, muchas veces tus recursos cognitivos son muy pocos y estás focalizado en controlar el avión. ¿Quién participará en la investigación? El estado del fabricante del avión, que es Airbus, que es Francia también, el estado de matrícula del avión, que según la matrícula es alemana, Alemania, y también puede participar el estado de la mayoría de las víctimas del accidente. El avión siniestrado, este que van a ver, este que están viendo, estaba al límite de su vida útil. Este era su último año de carrera comercial, se trata de un Airbus A320. Su primer vuelo de pruebas lo realizó un 29 de noviembre de 1990, y la compañía alemana Lufthansa lo estrenó justo un año después. El aparato, por lo tanto, tenía una antigüedad de 25 años. Era de los más viejos de la compañía, según ha indicado el Ministerio de Exteriores francés, pero ayer mismo pasó una revisión rutinaria. En casi un cuarto de siglo hemos visto a este avión con matrícula D-AIPX en muchos aeropuertos. En Londres, volando para Lufthansa, o ya como German Wings, en Hamburgo, o en Palma de Mallorca. Acumulaba más de 58.000 horas de vuelo y más de 46.000 trayectos. Y a pesar de su larga vida comercial, sus piezas habían sido testadas en centros como este de Vitoria, donde se las somete a las pruebas más duras. Por ejemplo, resistir el fuego durante 15 minutos, que es el tiempo máximo que teóricamente se tarda en aterrizar. Las pruebas que se pasan es para asegurar que van a aguantar la vida y que también para asegurar que en el caso en el que tengan un defecto, son capaces de resistir ese defecto hasta la próxima revisión. El Airbus A320 es además el segundo modelo de avión más vendido y uno de los más seguros. Existen unas 6.200 aeronaves de este tipo volando por todo el mundo y en toda su historia ha tenido menos de un accidente por cada 4 millones de vuelos realizados. El aparato que hoy se ha estrellado estaba bautizado con el nombre de la ciudad alemana de Mannheim y estaba previsto que su vida comercial concluyera el año que viene.